¿Es posible que el lector pregunte, ¿es necesaria toda esta explicación de Levítico 15? Respuesta, es necesario, porque estamos hablando de una sociedad que estaba saliendo de la esclavitud con poco conocimiento de cuidados de salud y de un Dios para quien la salud física es tan primordial como la salud espiritual. Hay cuatro temas fundamentales en la lectura de hoy dividida a lo largo de los versículos. Por ejemplo, versículos 1 al 15, emisiones anormales en los hombres. Versículos 16 al 18, emisiones sexuales regulares en los hombres. Versículos 19 a 24, menstruación normal en la mujer. Y versículos 25 a 33, ellos hablan del flujo de sangre anormal en la mujer. Ahora amigos, un paralelo entre este capítulo y la literatura de los vecinos paganos de Israel revela la sublimidad a que había llegado la fe israelita, en contraste con la fe de ellos. Los conceptos de limpio e inmundo eran comunes para todos ellos. Lo mismo puede decirse de los lavados y sacrificios para la purificación. Pero en la literatura profana, la inmundicia mencionada estaba vinculada con demonios y con maleficios. Por ende, los ritos purificadores venían a ser asunto de conflicto con las fuerzas malignas. Se hacían necesarios encantamientos y conjuros mágicos. En la Biblia no aparecen ni señas de tal contienda, ni hay miedo a los espíritus que producían impureza. Solo había que tener reverencia y temor a Dios. Y la obediencia humilde a sus leyes siempre coloca al ser humano, hombre o mujer, en un lugar donde puede acercarse al Señor y recobrar su lugar dentro de la comunidad religiosa. Querido amigo y amiga, debemos cuidar de nuestra salud, no para engrandecer nuestro cuerpo, sino para engrandecer y alabar a nuestro Dios, que es el Criador de nuestro cuerpo y que quiere nuestra total salud física, mental y espiritual. Que el Señor te bendiga. ¡Gracias!